Bien, en el apresto 2 vamos a iniciar con el primer cilindro, con lo que es las líneas horizontales, utilizando el lápiz 2B para poder llenar con lo que sería de cada uno de los trazos que corresponden a este ejercicio. Es de ir haciendo los trazos bien unidos, para ir saturando toda la cantidad de líneas. Si quedan espacios más separados vamos llenando, para ir cubriendo bien en los primeros 3 bloques. En este divido 3 bloques de 4 centímetros cada bloque, para tener lo que es la saturación de líneas horizontales. Ahí vamos, en esos momentos, resolviendo que vaya quedando lo más recto posible. Bien, cuando llegamos a los 4 centímetros, cuando llegamos a los 4 centímetros de ahí, los otros 4 centímetros de ese mismo bloque vamos a separar las líneas. Las líneas van a ir un poco más separadas. Para que nos dé un tono más suave, más gris. Ahí vamos llenando. Hasta que llegamos al límite donde vamos a hacer eso, y cambiamos, donde va a ir aún más claro la tonalidad. Aquí voy haciendo más separado. Y con esto finalizamos lo que sería el cilindro 1 de la Presto 2.